Lo mismo que vos, me cuesta seguir, buscando el motivo para sonreír. Temiéndole el diario, mi aviso y la cruz, no hablemos de impuesto del gas ni la luz. Me rompo las manos como un peribú, salteado de frases y de vino común. Después, al sumar, me agarra la tos, que gana de odiar lo mismo que vos. Y aún tengo ganas de andar peleando y en las cosas de la vida quedo en el mar. Ganas, aquí esas viejas ganas atrevidas de arrepentir. Si un tropezón me hace empujar, una emoción me hace llorar, pero de ganas mejor ni hablemos. Todavía tengo ganas para sonreír. Me aturdo en pensar el mundo en que estoy, que los noticinos sean te convoy. Y que un día mi suerte se pueda borrar, entonces no importa quién eres y quién soy, verás. Verás que tu par, tu esparmí es igual, que la medianera no está en la mitad. Te invito a volar como Superman o la pensadora nos manda al diván. Y aún tengo ganas de andar peleando y en las cosas de la vida, que duelen más. Y aún tengo ganas, 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 aquellas viejas ganas atrevidas de arrepentir. Si un tropezón me hace empujar, una emoción me hace llorar, pero de ganas mejor ni hablemos. Todavía tengo ganas para sonreír. Todavía tengo ganas para sonreír. Todavía tengo ganas para sonreír.